muy bueno chicos estamos en un nuevo vídeo y ahora con una compañera de colegio que es una mejor amiga que nos conocimos en la cancha no quiero contar toda la historia y aquí está hola chicos yo me llamo antonio y somos muy amigas con la catherine y hoy haremos el vídeo o el reto sobre el agua y esto toma el vaso bien, voy a aprender TARARARARAMBI 3 3 estamos bajos 3 ya entonces nos recomenzamos 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 5 3 2 3 3 4 5 6 7 7 8 8 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 15 16 17 16 17 16 17 18 18 17 17 18